20 minutos, bueno vamos a invitar al señor Juan Martínez para que pueda pasar al estudio por favor y después de conversar con el señor Juan Martínez vamos a nosotros amigos tener la posibilidad de tratar un tema que es bastante doloroso muy doloroso amables oyentes el asesinato el asesinato de los esposos Bernal Medrano ¿se acuerdan amables oyentes? el señor Vicente Bernal Pérez y la señora Rosa Medrano es una herida amigos que todavía no ha cicatrizado porque lamentablemente las investigaciones son a pasos de tortuga esto todavía amigos nos hace retroceder a un 13 de octubre del año 2015 pero mañana amables oyentes es una fecha clave una fecha muy pero muy importante por ello nosotros más adelante vamos a darles a conocer toda la información a través de los 97.9 FM Estéreo de Radio Agricultura muy bien entonces amigos estamos en las 5 de la tarde con 21 minutos 5 de la tarde 21 minutos la hora a nivel nacional 521 ojo particularmente amables oyentes a nosotros nos preocupa el hecho de que gran parte amigos de la población del Valle de Majes ha estado esperando pacientemente cuál va a ser el resultado de este terrible asesinato que ha conmocionado a todo el Valle de Majes está amigos prácticamente a punto de llegar a la parte final lo único que nosotros podemos decir amigos es que Dios quiera realmente amables Dios quiera de que esto el día de mañana tenga pues resultados ya concretos pero hay algunos detalles también que tenemos otros que les vamos a dar a conocer más adelante así que no se preocupen amigos nosotros en estos finales vamos a tratar ya el tema que les hemos mencionado al inicio del programa está ya en los estudios de Radio Agricultura el amigo Juan Martínez del distrito de Huancarque con él vamos a dialogar a través de los 97.9 FM Estéreo oye en zona 5 de la tarde 23 minutos 523 la hora nivel nacional usted está en sintonía de agricultura radio a través de los 97.9 FM Estéreo FM Estéreo bien amigos vamos a unos instantes conversar con el amigo Juan Martínez sobre el caso de Mamacocha hay mucha gente interesada amigos y ojo una vez más quiero destacar que este es un pedido ¿no? de parte del señor Martínez hay mucha gente amigos que si pues está interesado en el tema tienen sus posiciones y es respetable amables unientes y nosotros particularmente no tenemos por qué no darle cobertura más aún cuando esto es de interés público hay otro sector de que esto ya lo han han llegado a una conclusión de que no se siga discutiendo más el tema porque aparte de estar judicializado esto es tema técnico pero bueno vamos a conversar amigos en áreas de la transparencia amigo Martínez pegándose al micrófono muy buenas tardes el saludo para todos los oyentes de Radio Agricultura a lo largo y ancho de toda la provincia de Castilla muy buenas tardes muy buenas tardes a todos los radio oyentes de Radio Agricultura agradezco la oportunidad de este señor Leopoldo para dar aclaración y para que la población conozca el tema de Central Hidroeléctrica Laguna Azul y cómo se otorgaron los permisos y cuál es su nacimiento ¿no? Juan, para que la gente nos escuche, puedan llevar el hilo de la entrevista ¿cómo tú haces aquí? ¿tú eres hidrólogo, biólogo? ¿qué profesión eres ciudadano? ¿qué nos puedes decir? yo soy abogado y actualmente estoy como consultor, como abogado en estos temas ¿no? relacionado para... bueno estoy trabajando para privados prácticamente claro, consultor de empresa privada es todo relacionado con el tema del ambiente, además tengo una tesis en minería y otros para empresas particulares claro, claro perfecto, le preguntaba esto porque para que en todo caso los oyentes sepan con quién estamos tratando porque no todos te conocen, tú eres de Huancarqui así es, yo soy del distrito de Huancarqui bien, Juan, yo quería preguntarte algo importante he estado chequeando las publicaciones que normalmente haces he visto que has hecho una serie de... no lo vamos a llamar denuncia sino publicaciones no solamente sobre el tema de Mamacocha, de lo que vamos a tratar sino en torno a Safranal, en torno a una supuesta minería ilegal en el distrito de Huancarqui, entre otras cosas todo esto, ¿a dónde te lleva? ¿cuál es el objetivo? y sobre todo, a través de estas publicaciones ¿hay algún resultado? ¿o esto queda solamente en publicación y nada más? bueno, esto está en investigación pero quisiera que nos centremos en este tema de la centralidad de la pública me gustaría... ahí vamos a llegar ahí vamos a llegar porque... claro, claro Juan, creo que me entiendes esto porque te pregunto esto porque ya la población sabe con quién está hablando entonces tampoco nosotros vamos a hacer una caja de resonancia para personas, para algunas personas que están publicando publicando y publican por publicar y no sabemos cuál es realmente el objetivo ese es el detalle por eso te pregunto ¿en qué queda esto? ¿o a dónde llega? bueno, estoy haciendo uso de mis derechos constitucionales debidamente también estoy haciendo uso de mis derechos de participación ciudadana y cualquier ciudadano que tenga conocimiento de estos temas ya sea de minería ilegal o de cualquier otra irregularidad o de las denuncias que he venido realizando que actualmente se encuentran en investigación ¿no? en las diferentes vías como se lo mencioné por medio de redes sociales este tema se encuentra actualmente en investigación bueno cinco, veintisiete minutos ¿qué nos puede decir del proyecto de Mamacocha? ¿qué sabe usted? ¿o qué es lo que ha investigado? ok primero hablemos de los antecedentes todo nace mediante el escrito mil quinientos cincuenta en la cual se un edito vamos a hablar entonces de la parte legal no de la parte ah, exacto vamos a hablar de la parte técnica legal en la cual hablamos de cómo se dieron los permisos claro ya la población será la encargada en evaluar si es que se hizo de una manera transparente o no sabemos qué que pasó acá bueno, ya llegamos a donde vamos a exactamente bueno como le estaba diciendo amigo Leopoldo el tema de los antecedentes mediante el registro quince cincuenta Roberto Santibáñez representante legal de central hidroeléctrica hidroeléctrica Laguna Azul presentó un escrito a la gerencia solicitando la evaluación a través de la resolución ministerial quinientos veinticinco dos mil doce hago el conocimiento que este tema le compete al arma ¿por qué? porque estamos hablando de veinte megavatios que en lo cual es este proyecto en la cual el arma es el encargado de aprobar o desaprobar que estén relacionados con veinte megavatios igual o menor a veinte megavatios según la resolución a través del informe cincuenta y seis dos mil trece se realiza la respectiva evaluación en la cual en el análisis que hace el ingeniero a cargo determina lo siguiente el proyecto central hidroeléctrica Laguna Azul al ser un proyecto recientemente transferido y cuya potencia es veinte megavatios corresponde clasificarlo dentro de categoría tres estudio de impacto ambiental detallado puesto que requiere un análisis profundo para evaluar sus impactos así como la estrategia de manejo ambiental presentada por el administrado debido a que los impactos negativos y negativos podría producir su ejecución el tiempo de vida de duración de este proyecto es de cuarenta años se estableció que el riesgo ambiental que representa la actividad podría vulnerar los criterios de protección de evaluación de impacto ambiental los cuales se encuentran susceptibles a los impactos generales y impactos generados a partir de las actividades previas y aquí es donde quiero poner mayor énfasis lo que está diciendo el especialista del arma el desbroce la limpieza movimiento de tierras construcciones temporales movilización de maquinarias construcciones de rutas de acceso etcétera esto en base a la ley 27.446 que es la ley del sistema nacional de evaluación de impacto ambiental bueno en las conclusiones el ingeniero a cargo ratifica categoría 3 impacto estudio de impacto ambiental detallado el arma emite el auto 280.2013 mediante este auto en el término de 10 días se le requiere a la empresa que presente los TDR que vienen a ser los trámites de referencia y también el PPC que como usted debe tener conocimiento viene a ser el plan de participación ciudadana que el plan de participación ciudadana se presenta la consulta popular en lo que respecta a un estudio de impacto ambiental en las cuales comprende lo que viene a ser la consulta popular se manifiesta mediante los talleres mediante las encuestas y se dio el tiempo de 10 días bajo apercibimiento de declararse en abandono el procedimiento ¿ya? ¿cuál es la respuesta de la empresa? la empresa mediante el escrito 2460 presenta un recurso de reconsideración manifestando que se están violando se están vulnerando sus derechos constitucionales y los derechos conexos a la ley 27.444 la ley general del procedimiento administrativo en las cuales se viola el principio de legalidad razonabilidad y proporcionabilidad es así que la que el arma emite la resolución 124 2013 en la cual declara fundado el recurso de reconsideración interpuesto por central hidroeléctrica en otras palabras le da la razón le da la razón mediante la resolución 110 2014 el artículo 1 establece aprobar la declaración de impacto ambiental del proyecto central hidroeléctrica Laguna Azul ¿correcto? seguidamente tenemos la resolución 158 también del arma la 158 2014 aprobar la declaración de impacto ambiental del proyecto línea de transmisión de la central hidroeléctrica Laguna Azul ubicado en los distritos de Ayo Andagua Chilcaimarca provincia Castilla y región Arequipa tenemos la resolución 59 2015 en la cual se resuelve y lo que más podemos destacar es el artículo 2 declara improcedente el recurso de reconsideración formulado por James Pozo Sánchez hago mención que James Pozo es consejero propietario claro él es el consejero regional y él no estaba de acuerdo él no estaba de acuerdo con la resolución 110 2014 ¿ya? todo esto le da nacimiento a la resolución ministerial la 255 2016 en la cual se resuelven otorgar a central hidroeléctrica Laguna Azul la concesión definitiva ahora haciendo acá un análisis del caso amigo Leopoldo sinceramente no sabemos qué es lo que pasó acá ¿por qué? porque claramente el informe del ingeniero a cargo establece un estudio de impacto ambiental detallado esta vez un estudio de impacto ambiental detallado y para estos criterios ¿en qué nos basamos? para hablar de estos criterios amigo Leopoldo nos basamos en base a la ley 27.446 que viene a ser la ley del sistema nacional de impacto ambiental tenemos tenemos el decreto legislativo el 1078 pero no se olvide al inicio usted lo ha mencionado muy claramente ¿de cuántos? ¿de cuántos? 20 megavatios 20 megavatios exacto como tal como conforme lo dice en el informe 20 megavatios entonces no sabemos si el ingeniero no sabemos si el ingeniero se equivocó o es que acaso se quiso favorecer a la empresa ¿por qué? porque bien claramente bien explícitamente la ley 27.446 permítame detallar esto en el artículo 4 establece la categorización en la cual tenemos una categoría 1 que viene a ser lo que se aprobó que viene a ser la DIA que se aprobó con la resolución 110.2014 de la sugerencia del arma en la cual se presenta cuando esta no representa riesgos significativos al ambiente por ser pues un proyecto meramente pequeño 20 megavatios es lo que no efectivamente no estoy no corroboro con su posición debido a que esta no solamente en mi posición esta es la posición de varios estudiosos ingenieros ambientalistas reconocidos en el sur y se ha llegado a esta conclusión en la cual ahí nos vamos a dar claro le voy a cortar o sea lo que usted está pretendiendo decir es que este ingeniero no estaba calificado para no lo que estoy diciendo es que no sabemos por qué se le otorga por qué se le otorga la DIA cuando lo menos que podían darle estimado amigo era la categoría 2 en la cual la categoría 2 establece estudio impacto ambiental semidetallado en cuándo se presenta esto cuando los proyectos cuya ejecución puede originar impacto ambiental moderados por qué debía considerarse no con lo que usted diciendo lo otro por qué debía moderados por qué debía considerarse de otra forma actuamos conforme a ley porque esto es ustedes este por eso amigo Juan para que nos entienda la profesora lo que usted está diciendo es que este está mal hecho está mal hecho no sabemos por eso le digo no sabemos qué es lo que pasó acá estimado no sabemos si es que este tema se quiso favorecer a la empresa porque esto es un facilismo se le dio las medidas más fáciles y como bien sabe usted cuentan con los permisos de la triple A que viene a ser la autoridad administrativa del agua cuentan con los permisos de la ANA la autoridad nacional del agua y tienen el CIRA que viene a ser el certificado de inexistencia de restos arqueológicos pero su nacimiento su nacimiento está mal usted ya dio usted ya dio las respuestas claro pero su nacimiento está mal no correspondía no correspondía una día correspondía un estudio de impacto ambiental y no es simplemente el criterio de los versados en este tema este señor Leopoldo como he hecho en la exposición el mismo ingeniero el mismo que trabajaba en el arma yo le entiendo claramente su posición no sé si usted cuenta con la resolución todos los documentos perdón por eso le digo déjeme preguntarle no sé si usted cuenta con la resolución sugerencial 070 del 2017 a ver por favor de qué se trata la lectura le voy a le voy a pasar y sobre todo la parte resolutiva no sé si usted tiene eso porque esas organizaciones que son desde el año 2014 tranquilamente ya con con la denuncia que 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 se ha instalado mire 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 parece bueno este tema no quiero no quiero discrepar en este sentido pero esto es como le digo esto es para profesionales y entendidos en el tema porque acá que dice claramente ampliar por única mes la vigencia certificación ambiental categoría 1 todo esto todos los permisos que se dieron es en base a la DIA la declaración de impacto ambiental amigo Juan Martínez justamente ahí llego porque si usted se fija tiene la fecha del 2017 a dónde quiero llegar o sea si 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 nos vamos a este pasar a su a la posición que usted dice ya con las observaciones que su nacimiento estaba mal hecho como nuevamente estas autoridades le están dando digamos una una nueva oportunidad eso quiero que alguien me explique bueno usted entonces me está haciendo referencia a las 64 observaciones que se le hicieron al día exactamente también las tengo las 64 observaciones que se le hicieron al día señor Martínez pero por favor nos gana el tiempo yo solamente quiero que me responda si las autoridades incluyendo la gobernadora regional ya tenían conocimiento de la observación que usted está dando a conocer como nuevamente le están dando una nueva oportunidad a esta empresa y que hasta el año 2019 ¿qué pasó? ¿qué pasó ahí? si corresponde a un estudio de impacto ambiental bueno hay que mencionar que estamos de acuerdo con la inversión privada provenga de donde provenga bueno el sector de la energía no me está respondiendo una aclaración no me está respondiendo pero que se hagan las cosas correctamente porque señores si usted si usted ha leído bueno la ha leído obviamente dice ampliar por única vez la vigencia la certificación categoría 1 está bien declaración de impacto ambiental día entonces con esto siguen diciendo estos señores que no representa riesgo significativo por eso y este tema como usted lo ha mencionado se encuentra judicializado señor martínez una vez más le voy a le voy a formular la pregunta si en el doño 2014 mucha gente ya tenía conocimiento usted mismo ya tiene los documentos la pregunta puntual es en mayo del 2017 ¿por qué esta institución nuevamente le está dando la razón a la empresa solamente eso quiero que me pregunte le está dando la razón en base a la día nadie ha tocado este tema que estoy hablando por eso nadie ha tocado porque se han ido como usted bien sabe se basan en un tema de que se ha dado por una por una sugerencia que no existía ¿si o no amigo amigo de los pueblos? esa es la base pero bueno sinceramente ese es un tema de forma no es de fondo el tema que le estoy diciendo es su nacimiento su nacimiento está mal y con esto lo están corroborando y siguen y siguen ampliando y ampliando pero en base a qué en base a la día muy bien en base a lo que es la día yo simplemente señor Martínez por fin me ha respondido o sea será por algo tanto el arma el lana teniendo ya conocimiento desde el año 2014 estos problemas no 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 mezclemos las cosas el que establece la categorización de acuerdo a la resolución que he mencionado que le faculta al gobierno regional es el arma ellos eran los especializados en este tema en decir categoría 1 categoría 2 o categoría 3 es más si usted se da cuenta ¿quién firma el documento? porque supuestamente el que ha firmado en el 2014 era otro era ese el señor Pinto Pinto si no me equivoco no 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 el el abogado Pinto es el que firma las resoluciones la 124 la 110 2014 la 158 y la 59 2015 yo estoy hablando de la calificación de la categoría que lo firma el ingeniero Carlos Fidel Urday González ¿quién firma ese documento que le pase en la resolución? por favor si pudiera usted Rubén Hernán Apasa que se tenga en cuenta eso claro este tema bueno está judicializado y bueno a conocimiento hay una demanda una demanda de amparo viene tramitando vía proceso de amparo y también en el tercer y cuarto juzgado civil mediante un proceso contencioso administrativo en la cual se está pidiendo la nulidad de las resoluciones mencionadas la preocupación amigo Martínez es ¿cómo este profesional ha firmado tan rápido y esto también llama la atención o es la forma como le ha dado o está saltándose prácticamente ¿cuál es lo que más le preocupa? el tema requiere mayor análisis y simplemente porque señor Martínez porque si fuera la posición claro la posición que usted dice yo le preguntaba al ingeniero en una entrevista porque este mismo profesional ha firmado varios proyectos similares incluyendo las obras de la región ese claro ese es otro tema ese es otro tema eso nos basamos en que el cual fue dado por un órgano inexistente pero sin embargo bueno como le digo esto se viene se viene ventilándose en las diferentes instancias jurisdiccionales pero mediante la base de todo esto nace con la ordenanza 10 que le da nacimiento la ordenanza 33 y le da nacimiento la ordenanza 302 y la posición porque lo he escuchado a través de las entrevistas que usted le ha realizado al doctor Pinto él manifiesta que ha firmado varias resoluciones y también manifiesta manifiesta también de que se ha archivado un proceso en la Contraloría y también en la Fiscalía ¿no? lo felicito lo felicito en ese sentido acá tenemos que ser claros y transparentes como le digo este es un tema de ese tema es de forma mano de fondo este sí el nacimiento es un tema de fondo y nadie lo ha tocado ¿por qué? porque usted me está hablando en base de esta resolución usted me está hablando en base a esta resolución en la cual por única vez ampliar por única vez la vigencia de la certificación ambiental categoría 1 ya estaba ya había nacido claro pero esto había nacido en base a qué a la resolución 124 2014 y a la resolución 110 2014 si la empresa quería hacer las cosas correctamente debieron darle un estudio de impacto ambiental y no estaríamos en estos problemas y esto ahora ha ocasionado conflictos sociales la empresa no ha sido transparente ese es el mensaje que quiero hacer llegar a la población de Majes claro para ir terminando amigo Juan Martínez una vez más felicitarlo realmente porque alguien tiene que preocuparse leer y estar atento a estas cosas lo único que a mí particularmente y voy a cerrar yo con esto yo revisando toda la documentación me he dado con la sorpresa de esa resolución que le estoy entregando a raíz de lo que usted manifiesta de esto por eso yo lo exhorto a usted a que invite a profesionales en este tema ambientalistas y si digan y que expliquen si el nacimiento es correcto bueno esa es mi posición pero también es la posición de versados ingenieros y ambientalistas que acá se está vulnerando obviamente se está vulnerando los derechos y simplemente si hablamos de un tema ambiental tenemos que estar centrados en lo que bueno la constitución debidamente también en lo que es la ley 28.611 lo que también establece la ley general del ambiente pero aparte de eso si nos enfocamos en este tema ambiental tenemos que saber lo que están en este tema y saber lo que son los principios precautorios y los principios de prevención ¿no? no correctamente bueno en todo caso amables oyentes creo que de todas las cosas que se han dicho a lo largo de todos estos meses esto es algo nuevo esto es algo nuevo que requiere un análisis profundo claro no obviamente porque no sabemos que es lo que amigo amigo Leopoldo me parece que usted ha entendido el tema no sabemos que pasó acá se quiso favorecer a la empresa no lo sabemos no más me confunde a mí al tener la resolución del 2017 sabiendo que su nacimiento ya estaba mal entonces como en mayo del 2017 dan esta ampliación o sea pero claro la ampliación categoría 1 por eso le digo entonces alguien aquí alguien aquí miente bien miente amables oyentes la empresa o en todo caso hay personas que están interesadas en bajarse este proyecto no 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 me refiero a usted y salen digamos con una posición distinta entonces es lo que me llama la atención porque tranquilamente con la observación que ya conocía la región ¿no? han podido en todo caso no ampliar simplemente porque estaba mal hecho el nacimiento nadie se pronunció a excepción a excepción del que se pronuncia por primera vez de este tema es el consejero James Pozo en la cual establece que le correspondía un estudio de impacto ambiental no le correspondía la DIA pero nadie le hizo caso nadie le hizo caso y siguieron dando los permisos y obviamente obtuvieron la concesión definitiva y tienen todos los permisos de como lo he mencionado acercado en incidencia de retos arqueológicos los hídricos y de todo ¿no? bueno como le digo las observaciones son en base son 64 observaciones que se le hace en base a la DIA y quien firma esto es el ingeniero Carlos Ernesto Herrera Yari en la cual bueno recomienda lo siguiente aprobar la declaración de impacto ambiental DIA del proyecto central hidroeléctrica Laguna Azul ubicado en el distrito de Ayo provincia de Castilla departamento y región de Arequipa presentado por el señor Roberto Santibáñez seminario representante legal de central hidroeléctrica Laguna Azul bueno ahí estoy otra versión a la primera a la primera otra versión y contradictoria además bien lo importante aquí amigos si ustedes se dan cuenta y en ese sentido tenemos que felicitarlo a Juan Martínez el tema del camarón el tema del caudal del río todas esas cosas prácticamente a lo largo de estos meses se han ido un poco despejando las dudas y aquí aparece otro nuevo que seguramente nosotros vamos a seguir investigando y consultar también amigos con los entendidos Juan antes que te vayas Zafranal va o no va bueno eso eso ya se determinará de acuerdo qué plan tiene la empresa futuro como lo vuelvo a recalcar todo proyecto de inversión es bueno ¿por qué? porque desarrolla nuestra economía pero este proyecto tiene que de ser de acuerdo a las normas en este caso a las normas mineroambientales y que sean beneficios a la población pero Juan es que a mí me llama la atención hace un instante estoy entrando en contacto con los señores de Chirquemarca en Huancarque han hecho varias protestas aquí en Pedregal también y no va ni siquiera en su prefecto o sea no pasa más de un pequeño protesto y ahí queda y mira lo que está pasando en Chirquemarca están ahí hasta representantes del Ministerio de Energía y Minas está conflicto social está el prefecto está el subprefecto y se han instalado en menos de dos días una mesa de diálogo en el sitio en el lugar y aquí nadie le hace caso a las protestas ¿qué pasa? bueno en este tema de Zafranal hago mención que participé en dos en tres mesas de trabajo con los especialistas en la ciudad de Arequipa en el año 2015 en la cual se firmaron actas pero estas mesas de trabajo no llegaron a ningún asidero fue totalmente un fracaso ¿no? y aún así hace un fracaso porque este tema ya está generándose estamos frente al nacimiento de un nuevo conflicto ¿por qué? porque como usted bien sabe también he sido parte de lo que es la comisión del desmembramiento que se dio mediante resolución de alcaldía y es el uno de los temas que puede pasar a un conflicto a futuro es el tema de Autodema el llamado desmembramiento ¿no? o la desafectación de los terrenos ¿no? pero realmente Autodema sería tan o sea sería tan avisado para decir que ellos son prácticamente los claro pero él nace con una resolución con una resolución ministerial y bueno se ha dado las conversaciones se ha dado los análisis pero no hemos llegado no hemos llegado a ningún puerto ni a ningún este diálogo debido a que nos han manifestado abiertamente y mediante documentos que esto se encuentra judicializado y se tiene que tener a la espera bueno mi posición es que debemos de ver otras vías otros caminos para roblar bueno yo solamente una cosa estos últimos días Juan te juro y los oyentes que tengan en cuenta hay mucha gente que estaba a favor de Zafranala y estos han cambiado radicalmente de posición y cuidado aquí se puede generar un conflicto fuerte en la forma como está actuando Zafranal realmente muy lamentable esta empresa y más aún con los últimos acontecimientos también en el distrito yo tengo hasta la sospecha de que hay personas ya que se están organizando porque no he visto en estos últimos años tanta desconfianza o sea se está generando se está gestando cosas peligrosas que a lo largo pueden tener consecuencias fatales y lo estoy diciendo porque esto queda grabado hoy jueves 16 de noviembre 5 y 50 a la tarde claro son varios temas que se tiene que analizar y si la empresa tiene que reestructurar todo ¿no? iniciar nuevamente un diálogo ¿por qué? porque el grado el grado de desaprobación de este proyecto ha crecido ha crecido mucha gente está en descontento y no solamente los llamados antimineros sino gente que cree en la invasión también está en desacuerdo porque no hay apoyo yo soy del distrito de Huancarquí no hay apoyo es más no actúan con la verdad no se franquean empezaban diciendo que eran un proyecto chiquito y bueno este proyecto ya se ha demostrado que económicamente ya es rentable económicamente ya es rentable y la libra de cobre ha subido a 3.040 entonces eso lo convierte estaría al mismo nivel de Cerro Verde probablemente no no tanto así como Cerro Verde pero sí me atrevo a decir que ese proyecto es más grande que Teamaría bien amigo Juan quiero comprometer públicamente para conversar sobre precisamente el proyecto safranal y también sobre la situación del Frente Defensa la semana siguiente coordinamos internamente ¿le parece bien? lo estoy comprendiendo públicamente para todos los entes de Radio Agricultura bueno estoy a disposición de los estudios de la radio de Radio Agricultura para poder aclarar y también informar y dar conocimiento a estos temas que el suscrito conoce ¿no? perfectamente Juan te agradezco muchísimas gracias por tu visita aquí a los estudios de Radio Agricultura no, muy agradecido amigo Leopoldo que bueno conozca cuál es la versión legal técnica la cual es la oposición ¿no? totalmente de acuerdo muchas gracias muchas gracias amigos 5-5-10 una pausa chiquitita y regreso con el tema que les hemos anunciado que también es preocupante sobre todo para el distrito de Buraco no mueva su dial por ningún motivo somos Agricultura Radio Radio Agricultura 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 Gracias por ver el video.